Hoy ha llegado aquel gran día Que tú anhelabas, que tú esperabas Tus quince años hoy has cumplido El Dios del cielo te ha bendecido Consagra hoy tu vida Al Dios que está en el cielo Dale tu cuerpo y alma Ponlo a él primero De Cristo no te olvides Pues él te está esperando Para que tú le sirvas Tomada de su mano Tu juventud, tu corazón, tu aliento Es de Dios, tu amor Tu pureza, todo tu ser Es de Jesús Hoy ha llegado Aquel gran día que tú anhelabas Que tú esperabas, tus quince años Hoy has cumplido Hoy has cumplido El Dios del cielo Te ha bendecido Te ha bendecido Consagra hoy tu vida Al Dios que está en el cielo Dale tu cuerpo y alma Dale tu cuerpo y alma Tomada de su amor Tomada de su mano 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 Gracias por ver el video.